Bueno, vamos a regresar al tema con el que iniciamos este noticiero, la incursión de un grupo de la Policía Ministerial, precisamente del área de homicidios, de investigación de homicidios, en una casa donde se refugiaban, al parecer, un grupo de sicarios en Hacienda de Otates, aquí en León, una zona ya conurbada, una comunidad rural en su origen, pero ya totalmente integrada a la zona urbana. Hubo conferencia de prensa en la Subprocuraduría de Justicia, aquí en León, Iván Rivera estuvo ahí y nos tiene toda la información. Iván, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, pues ya, le regreso con la información. ¿Estuvo el Procurador Samarripa? Sí, atendió el mismo Procurador, lo hizo de manera, por así decirlo, breve, se limitó a dar solo ciertos detalles de lo que es la investigación. El primer punto que abordó el Procurador fue el suceso como tal, ocurrido la noche de allá, ahí como le estábamos dando cuenta, informó también que ellos de manera oficial tienen un cierre de dos personas detenidas, dos masculinos, no dio más detalles de la detención, así como el fallecimiento de un elemento de la policía ministerial y el fallecimiento también de un delincuente, así como otro elemento ministerial, bueno, lesionado en el ataque. Al respecto, le cuestioné, le cuestioné de cómo habría sido este ataque, por qué los elementos de la policía ministerial estaban ahí, y bueno, pues se limitó a decir que ellos estaban realizando una investigación por el quíntuple homicidio ocurrido a finales de noviembre, en lo que es en las dimensiones del puerto interior. Recordará la gente que nos está escuchando que ahí hubo cinco personas encontradas sin vidas, entre ellos una mujer menor de edad y otro menor de edad, que supuestamente estaban involucrados con el robo de hidrocarburo. Él se limitó a decir que estos agentes estaban realizando la investigación de este homicidio, y los indicios, bueno, pues les habrían dado que se refugiaban en esta casa de seguridad de la colonia Villa de San Juan, tercera sección. Lo único que no aclaró, no quiso aclararlo de manera prácticamente tajante, fue el por qué se rumoraba que los elementos no contaban con el chaleco antibalas correspondiente. Es una de las líneas que se tienen en esta información periodística, que estos elementos no contaban, ni siquiera con una orden de aprehensión, y mucho menos con una orden de cateo, solo estaban realizando labores de inteligencia cuando supuestamente fueron agredidos a balazos. No quiso contestar tampoco el por qué el elemento falleció al interior de esta casa de seguridad, Arnoldo, y no afuera, como ellos refieren, que hubo el intercambio de disparos de adentro del domicilio con armas largas y agentes en el ministerio repeliendo la agresión desde la parte de afuera. El dato de que falleció adentro, ¿cómo se confirma, Iván? ¿Quién lo informó? Este dato surge ahí por medio de algunos agentes que obviamente se reservaron sus datos y mencionaban a los reporteros que estábamos ayer... ¿De otras corporaciones? Sí, de diferentes corporaciones. Recordemos que estuvo Policía Municipal, propia Policía Ministerial, Ejército Mexicano, Fuerza de Seguridad Pública del Estado, y bueno, varias dependencias, ¿no? Cruz Roja, bomberos, Protección Civil, Tránsito Municipal, en fin, un sinnúmero de agentes que se aposaron ayer... Entonces, ¿quedan lagunas en la explicación del procurador, según lo que me dices? ¿Perdón, perdón? ¿Quedan lagunas en esta explicación de Carlos Samarripa? Sí, quedan algunas lagunas, Arnoldo, está informando, bueno, pues, de la detención de estos dos sujetos, pero lo que es inexplicable, por así decirlo, es por qué el cuerpo del elemento queda al interior del domicilio, ¿no? Cuando es una refriega, están agarrando esa balaza sin intercambio de disparos, y bueno, pues los delincuentes se supone que están en el interior de la casa y los agentes ministeriales están en la casa. ¿El herido también fue sacado del interior de la casa? El herido fue sacado del interior de la casa. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un comerciante que se ubica ahí en nuestros alrededores, y él mencionaba que él estaba vendiendo, bueno, pues sus tacos, él es comerciante, vende tacos, y estaba con él exactamente en el momento cenando un elemento de la policía municipal. Ojo con ese dato que les voy a dar, un elemento de la policía municipal está ahí, de repente empiezan a escuchar los comensales y este propio taquero, pues detonaciones de arma de fuego, una ráfaga, me comentaba que era una ráfaga, el elemento de la policía municipal inmediatamente Arnoldo se levanta de su silla, sube a su patrulla y se dirige aproximadamente cuatro cuadras hacia lo que es el final del fraccionamiento. Ahí dice este taquero, me comentaba, pasan cinco o diez minutos y el elemento de la policía municipal ya viene de regreso a bordo de su patrulla y se para y le dice que se refugien, que se resguarden porque está una balacera impresionante. Los datos que nos dan los vecinos, no es muy importante, una balacera de cerca de veinte minutos, es decir, veinte minutos a este intercambio de disparos y un dato que me daba un agente que obviamente reservaré sus datos, me decía que los elementos de la policía ministerial no llevaban puesto el chaleco antibalas, un hecho que yo creo que si están investigando un homicidio pues debe de ser una de las medias precautorias que deberían de tomar. Este elemento fallecido, identificado como Esaú, de veinticuatro años de edad, tendría aproximadamente tres meses de haber egresado de la academia de preparación de los policías ministeriales, es decir, es a lo que ellos llaman pues un novato, ¿no? Un novato que es abatido ahí en el lugar, otro elemento más resulta lesionado y llevado por una patrulla de la policía municipal a un hospital particular. Entonces, la información no concuerda del todo, Arnoldo, en lo que se informó en el lugar, la información que obtuve como reportero con la que da Carlos Amarri Pano, al menos en el... Pero no quiere explicar más. ¿Se hallanó el lugar? ¿Se encontraron armas? ¿Se encontraron drogas? En el lugar, él menciona que encontraron armas de fuego AK-47, de hecho, el hombre que falleció ahí en el lugar, presente integrante de este grupo criminal, pues tenía en su poder un arma de fuego AK-47. Encontraron además, esto no lo mencionó el procurador, pero se menciona que encontraron droga, otro tipo de armas y posiblemente indicios de que en ese domicilio hayan perdido la vida otras personas con anterioridad. ¿Restos humanos? Restos humanos no fueron encontrados, pero sí hay indicios de que podrían haber asesinado a alguien ahí en ese lugar. Otro daño importante, Arnoldo, de este suceso que sin duda marca otra vez a la Procuraduría de Justicia, otro ataque más a sus agentes, es que los detenidos posiblemente estarían vinculados a una célula criminal que opera en León desde hace dos años, Arnoldo. Yo lo cuestioné acerca de que si estos detenidos, ya habrían sido detenidos con anterioridad, y se limitó a decir que es una de las líneas de investigación, lo que posiblemente confirme en días posteriores cuando quieran dar más información al respecto. El procurador esquivaba un poco esas preguntas que se le hacía por parte de otros compañeros de la prensa, por parte de un servidor. O sea, no quería dar detalles. Exactamente, se limitó nada más a dar la información. Lo único rescatable, por así mencionarlo, de esta rueda de prensa, digamos, improvisada, fue que mencionaba que estos sujetos, tanto el abatido como los detenidos, podrían estar implicados en al menos 12 homicidios más, 12 casos de homicidio más, entre ellos el de dos mujeres y el del quíntuplo homicidio que se comentaba de Comanquilla, de cerca del puerto interior. Entonces, sí habla de una célula bastante bien organizada y que aparte ya estaba identificada por parte de la Procuraduría. Correcto, Iván. Pues si no lo explicó Samarri Padudo, que lo expliquen sus subordinados. Exactamente. Vamos a estar muy pendientes de esta información, Arnoldo. Es un caso, te repito, ya había sucedido un enfrentamiento de un grupo criminal asentado en esta zona de Villa de San Juan, Hacienda Los Sotates, que ya se había enfrentado el año pasado con la Policía Municipal. Fueron detenidos, salieron libres, nuevamente otras personas vinculadas a este mismo grupo fueron detenidas por el homicidio de una persona en Lomas de Medina, la cual también el año pasado fue despartizada y sus restos fueron regados en dos puntos diferentes de la ciudad. Entonces, la información que surge, que es esta desinformación extraoficial, es que sería el mismo grupo, Arnoldo, que opera en esta parte de la ciudad y pues estaría relacionado a bastantes, varios homicidios ocurridos. Entonces, el Procurador, a mi manera de verlo, se sintió un tanto incómodo por los cuestionamientos de la prensa. Yo creo que no esperaba que se le posicionara de esta manera, pero bueno, pues al final de cuentas... El rumor como tal de que había una gente femenina herida, no es tal, se desmintió. No, ellos lo desmintieron de esa manera. Ayer cuando estamos en el lugar, unos elementos de una corporación nos mencionaban esta información, era lo que ellos tenían desde su base de operaciones. Ellos venían desde la ciudad de Guanajuato, Arnoldo, para prestar apoyo. Y bueno, pues se limitaron a decir que ellos tenían conocimiento de tres elementos ministeriales fallecidos, uno más lesionado y un delincuente abatido. Al final de cuentas, ahorita el Procurador menciona nada más es un elemento fallecido, un lesionado y un presunto delincuente también fallecido. Pues él lo llamó como operativo, pero no hay indicios de que haya habido un orden de CATE o un orden de pensión contra alguno de estos sujetos. Correcto. Bueno, pues estamos al pendiente, Iván. No son los únicos hechos en el Estado. Está la situación bastante delicada. Iván, gracias y estamos al pendiente de la información. Claro que sí, seguimos investigando. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.